Entonces cuando hice mi nombre, yo obviamente... Todo empezó a ir en cámara lenta y yo... Yo no podía creer lo que estaba pasando y de la nada me volteo porque estaba mi equipo atrás mío y mi mamá al lado. Entonces me volteo a abrazar a mi mamá y de la nada veo que viene alguien corriendo por allá atrás. Joaquín, tal, 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 tal. Y hasta el sol de hoy no sé quién es esa persona. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. En este momento estamos directamente desde Miami, gracias a nuestros amigos de Cascabel Estudios que están intentando casi casi replicar el estudio de Ciudad de México y que... Se logró. Se logró. Se logró. Joaquina, en Escuela de Nada. Un aplauso. Hola. Mira, qué emocionante tenerte aquí. Estoy muy feliz. Qué fino. Estoy muy feliz, sí. No sabía que te gustaba Escuela de Nada. Me encanta, me encanta. De hecho, sí, justo hace como una semana estaba sentada en el sofá de... No, mentira. Estaba en mi cuarto y de la nada salgo porque los empiezo a escuchar a ustedes y ahora mi papá en el sofá de la sala viéndolos. Y yo, papi, tal, yo siempre los veo, no sé qué tal. Y me senté ahí a verlos y tal. Y vimos un par de episodios y mi papá dice, ay, sería tan chévere que fueras a Escuela de la Nada. Y yo ayer le dije, papi, cuando vaya, te voy a... Les voy a decir que tú hiciste Escuela de la Nada. Está bien. Y él le dije, no, 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 por favor. Creo que de alguna manera u otra es trabajo de los hijos de vez en cuando humillar a sus padres. Sí, de vez en cuando. Yo lo hago constantemente, creo que todos lo hacemos, es parte del trabajo y eventualmente cuando tengas hijos se burlarán de ti y así será la historia de la humanidad. No te parece una locura que tú tienes 19, o sea, tenés la mitad de mi edad, yo tengo 37, casi la mitad, un poquito más arriba. Pero tu papá ve a Escuela de la Nada, tú ves a Escuela de la Nada. Sí. O sea, ¿dónde converges eso? Yo creo que hay cosas que pueden llegar a ser universales por el sentido de que no hay tabús primero en temas de conversación. O sea, también yo creo que ustedes son como un lugar donde uno puede reírse por una hora, como que prender la televisión. Y creo que eso no tiene nada. O sea, y para mí eso es así con todo lo que sea, no sé, por ejemplo, la música, para mí la música que es así siempre va a ser la mejor música. Y en su caso, pues, como que no sé, siento que no tiene por qué tener edad. Sí, yo escucho de todo, la verdad, me gusta, me gusta escuchar de todo. Creo que es importante uno absorber lo que vino antes de ti para poder saber. Tú logras eso en la gente. Yo me he fijado, ¿sí? La forma en la que tú escribes es la que compones. Yo tengo 20 años, continúa. ¿Tú tienes qué? 20, continúa. Será en Miami, porque imagínate tú. Pero yo creo que tú logras eso. Y mira esta pequeña anécdota. Sara, que dos conocemos a Sara. Sara es parte del equipo de Escuela de Nada. Sara, cuando ella se encarga a veces de hacernos pequeñas notas de nuestros invitados, ¿no? Cuando de repente necesitamos el info o lo que sea, ¿no? Y creo que fue con rabia que mandó un link y dijo, aunque dije, no tengo esta edad, no tengo nada, pero lloré escuchando esto. ¡Ay, qué bella! Y yo siento que tú tienes un poder muy particular y muy interesante de atravesar como una flecha por todas las generaciones, así como si fuera un pincho. Y me parece bien arrecho y es bien complicado. Y no sé cómo es tu proceso creativo con respecto a eso, pero me llama mucho la atención porque le puedes pegar de verdad a cualquier persona. Y eso es raro para una persona tan joven. No de una manera chimba, sino al revés. Es como un superpoder, es bien cabilla. Gracias. La verdad yo creo que siempre he sido un poquito alma vieja. Sí, ¿verdad? Eso existe, la alma vieja. Hasta un poco insoportablemente a veces. No sé, como que desde chiquita siempre me ha gustado mucho leer. O sea, siempre he sido alguien como muy histriónica, como curiosa. O sea, no sé. La gente en mi círculo cercano siempre se burla de mí porque dicen que soy como una viejita. Pero nada, yo creo que escribo de lo que veo, de lo que analizo, de lo que siento. Y es como que obviamente, de hecho hace poco vi una entrevista de Billie Eilish, de ella hablando como de su proceso de composición. Y ella decía como que ahorita hablando de la, creo que está hablando de la canción de Barbie, que acaba de salir, que se hizo súper mega gigante la de ella. Y entonces ella está diciendo como que, wow, yo escribí esta canción pensando en el personaje. Y después terminó, en verdad, siendo sobre mi vida real. Y no pude creer como el recibimiento que tuvo la canción. Y a veces me olvido de que nosotros nos sentimos igual de muchas maneras. O sea, uno tal vez puede como subestimar los sentimientos en común que tenemos como seres humanos. Que, no sé, a veces algo que tú puedes escribir me puede tocar a mí. O a alguien que te habla de mi mamá o de mi prima chiquita, ¿me entiendes? O sea, para mí como que hay cosas que, lo que estábamos hablando, como que no tienen edad. Y siento que contarle que uno sea honesto con lo que siente la música honesta y todo lo que sea hecho desde, todo lo que venga desde un lugar de sinceridad y honestidad siempre va a llegar. Y ¿sabes qué pasa? Que también uno como que medio subestima la edad, su propiedad. O sea, como que tú llegas a un momento en tu vida en el que tú dices, ¿sabes qué? Tengo 25 años. Ya no puedo hacer esto. Y dije, ¿por qué? Te pones tus propias barreras, ¿no? Como que tengo, yo tengo 37 años porque voy a escuchar música de una persona que tiene 19. Y en verdad no es así, ¿sabes? Nunca debería ser así. Es precisamente lo que me imagino que intentó transmitir también Billie Eilish. Sí, sí, sí. O sea, creo que es más como que esa idea de que uno a veces escribe algo. O sea, a mí me pasa mucho que a veces escribe una canción y yo digo como que no, esto nunca lo puedo sacar. O sea, nadie nunca se va a sentir igual. Esto es como una situación demasiado específica. Por ejemplo, Rabia. Esa canción habla de una situación muy específica, pero a la vez cuando la escribí y la canté por primera vez y vi como, no sé, mi mejor amiga lloró la primera vez que la canté o mi mamá y tal. Fue como que, ok, wow, sí. Es tan específico que se vuelve algo general para todo el mundo y a veces subestimamos como lo que dices tú. O sea, esos sentimientos que tenemos en común, aunque seamos de diferentes generaciones y tal. Y me encanta eso que dices de la edad también, porque yo creo que cada músico, cada artista, cada persona tiene el poder de fotografiar su vida como ellos quieran en el momento de su vida en el que están. Entonces, tengo amigos que tienen mi edad o más chiquitos y hacen música. Tengo amigos que tienen 30 años o 25 o 23 y hacen música y es como que cada etapa de la vida. Y algo que yo quiero para mí es poder fotografiar mi vida a través de las canciones en cada etapa, ¿me entiendes? Y no va a ser lo mismo ahorita a cuando tenga 37, pero sí va a tener algo de lo mismo, porque todavía voy a estar siendo honesta conmigo. Se me ocurren dos artistas que yo sigo y que yo he visto su evolución con ellos a través de los años, ¿no? John Mayer, tú puedes ver su evolución. Lo bien vivo ahorita. Lo mejor, lo mejor. No, no, no. Increíble. Y Adele, pero Adele va más allá de esa misma idea porque ella pone sus discos son su edad. Exacto. Sí. Entonces tú ves inclusive más afincado aún su evolución como artista, trae su edad y lo que siente y lo que, no sé, la forma en la que ella retrata su vida, fotografía su vida. Vimos un video hace poco. ¿Dónde fue que vimos un concierto de ella? En Las Vegas. En Las Vegas. Estaba puesto en algún lugar que estábamos juntos hace día. En Las Vegas, en el hotel. Sí, en la residencia de ella en Las Vegas. Y el público eran puros viejos. Y dije, mierda, ¿esta es la audiencia real de Adele? Creo que no, es la audiencia que está en Las Vegas. Ok. Es la gente que va de vacaciones a Las Vegas y que paga. Por ejemplo, hace poco vi, hace poco estaba escuchando el disco de Adele, el de 19, que era cuando ella tenía 19. Y yo escuchaba eso con una amiga y mi amiga me dijo, ¿tú puedes creer que esta niña escribió esto a los 19? O sea, una canción que parece de un divorcio, ¿me entiendes? Tal cual. ¿Sabes? Pero para mí eso es tan especial porque ella logró con alguna situación que le pasó en su vida conectar con la gente de su edad, que pasó por lo mismo, y también conectar con alguien que tal vez le llevaba 20 años que estaba pasando por lo mismo de otra manera. Pero será que también uno como venezolano, o sea, pensando ya desde nuestra realidad, no... O sea, por ejemplo, yo siento que las mujeres gringas viven a los 19, ellas son más grandes que una mujer venezolana de 19. No sé si tiene que ver... Yo siempre le intento explicar esto a mis amigos y ellos no... O sea, es como difícil explicarlo. Porque yo siento que también, no creo que es algo necesariamente venezolano, sino creo que es algo como de la cultura latina. Bueno, latino sí. Y también depende, ojo, también, yo creo que depende full de cada persona y cada vida personal es un mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he sido alguien como muy de mi casa y yo tengo 19, yo me siento una bebé, ¿me entiendes? Y a veces yo lucho contra eso porque mucha gente me dice como que, no, o sea, si estás chiquita, pero como que ya eres grande en algunas cosas. Entonces es un poquito como, y hablo mucho de eso en las canciones, como esa lucha de que cuando soy suficientemente grande por algunas cosas, pero yo todavía, ¿sabes? Vivo en mi casa, vivo con mis papás, me encanta, como que sigo teniendo mi vida muy así. Y creo que es algo como de la cultura latina también, no hay que generalizar, pero... Por 19 años, por ejemplo, en Latinoamérica se considera que es una edad diferente a Estados Unidos. Con 19 años aquí no puedes beber, por ejemplo. No, puedes beber. Pero si tienes más de 19, si tienes más de 21, puedes ir a Top Liquor. Gracias a la gente... ¿Qué pasó, papá? Estamos activos. Gracias a la gente de Top Liquor, en el Doral, que, bueno, nosotros sí nos podemos caer a curdas, ¿verdad? Sí, gracias a esa gente. La gente lo sabe porque ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, Top Liquor es nuestra licorería de confianza, sí. Siempre que vamos para allá, ¿sabes qué tienen ellos? Una dispensadora de vino. Y me encanta, que es muy cool. Que no existe ninguna otra licorería, ojo, cuidado ahí, para que no te dejes acopiar. Tú te sientas en tu mesita, entonces tú dices, vamos a tomar una copa de este. Tú dices, coño, qué elegancia. Y luego comparte que sea un ron. Y te dejes muy cool. Y te dejes muy cool. Entonces, gracias a esa gente también. Vayan para allá. Es correcto. En dos años, pues. Sí, en dos años los acompaño. Mira este hueco filosófico, hablando un poco de este pedo, que me da... Puede ser medio negativo, pero aquí va. ¿En qué sentido? Tipo, cuando tú lanzas una canción o escribes algo que obviamente atraviesa a todas las generaciones, de repente no somos tan únicos en el mundo. Nos parecemos, capaz la gente tiene más cosas en común de lo que uno creería. Exacto. Eso es lo que estaba tratando de explicar. Tal vez no lo puse bien en palabras, pero yo creo que eso está bien. De hecho, yo creo que hay demasiada belleza en el hecho de que tenemos tantas cosas en común. O sea, que tal vez uno puede decir, ah, pero eso significa que no tenemos una original. Es que en verdad no. O sea, por ejemplo, tú escribes una canción de despecho y lo que tiene valor no es... O sea, lo que vale no es que hayas escrito una canción de despecho, sino que en qué ángulo... O sea, como que en qué ángulo, no sé, agarraste como la canción para escribirla o desde qué punto de vista. Porque yo puedo escribir una canción de despecho diciendo como que te extraño y me hace falta. Y puedo escribir una canción de despecho diciendo como que te vi con otra persona y estoy muy brava. Entonces, es como el mismo sentimiento de que nos dejamos de qué despecho, pero desde otro punto de vista. Y siento que eso es lo que hace que una canción sea especial. Que lo único es el nuevo ángulo. Que cada vez es más jodido conseguírselo. Porque cada vez... Bueno, ¿cuántas canciones de despecho existen? Pero... Y todo está escrito. Todo está escrito. O sea, yo soy de las que piensan que todo ya está escrito. Lo que vale es cómo la persona... Describe eso desde su realidad, ¿me entiendes? Desde su punto de vista. Eso es lo que hace una canción especial en mi opinión. Es que depende también cómo consumes música. O sea, por ejemplo, yo... Creo que lo hablamos una vez, hace poco. Que yo soy más de música. Ah, yo soy de letra. Yo también. Y hay gente que es más de letras. Sí, 100%. Entonces, yo siento que, por ejemplo... Me voy a poner un poquito más profundo. Yo que soy un carajo que no supera la música. O sea, la música que escuché a mis 16 años. Yo sigo escuchando esa música. Será Beethoven porque estás viejo, men. Verga, qué chimbo. Y como que no supero esa música. Y sigo escuchando lo mismo que escuchaba a los 16. Y más bien, estoy matando lo que significaba para mí haberla escuchado en ese momento. Uf, yo pienso en esto diariamente. Es una vaina que a mí me vuelve mierda. Y digo, qué buena es que si a mí me gusta... Vamos a poner una banda melancholing. ¿No? Que es una banda que nos gusta a nosotros. Lo que significaba para mí haberla escuchado cuando tenía 16 años. Escucharla hoy. Estoy matando ese significado de hace 20. Porque le das un re-significado. Porque la escucho siempre. Entonces, es como que, marico, porque yo quisiera poner una canción de ellos hoy y que me lleve a ese momento. Ya no me lleva a ese momento. ¿Te parece? O sea, yo siento que subconscientemente te lleva a eso. Y por eso sigues regresando a esa música. Y creo que eso aplica para todo en la vida. O sea, uno a veces hasta lo ve como que uno regresa a una situación o a una persona no necesariamente por la persona o la situación, sino por la idea de la relación, de la situación tal, por cómo te hizo sentir en un momento de tu vida. Pero eso no se gasta. Escucho el reggaetón viejo. Yo creo que... No es que se gaste... Cuando yo estoy triste escucho el reggaetón viejo. Sí, claro, porque era... O sea, me imagino yo... Tremendo remedio. Sí, en verdad es como que... O sea, regresar... Exacto. Es nostálgico para ti. Hay un elemento nostálgico. Yo hubiera dicho, pegada así al vidrio, la ventana en un tren así, gata, salvas a quieta. Mira, yo siempre... Yo siempre que vuelvo a escuchar una canción que no he escuchado en años, muchas veces... De hecho, muchas veces hay... Y el otro día estaba teniendo esta conversación con alguien que me decía como que... Ay, tal... Yo estaba escuchando tal canción y yo, qué bella esta canción. Y la estaba cantando y esa persona me dice, Ay, no, no, yo no puedo escuchar esa canción. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque yo... Cuando tú siempre... O sea, tú... Digo, cuando esa canción estaba popular, yo estaba pasando por una etapa de mi vida muy fuerte. Claro. Y yo digo... Y ahí yo me puse a pensar como que... Qué curioso eso. O sea, siento que la... Uno nunca se olvida, aunque sea subconscientemente ahí se queda. Es que hay una memoria sensorial de todo eso. Uno nunca se olvida de la primera... De la primera vez que escucho una canción. Sí. Y hay canciones que a mí, por ejemplo, me llevan a etapas de mi vida donde estaba pasando por X o que estaba feliz por otra cosa tal y me llevan como a sentimientos que muchas veces quiero volver a sentir y muchas veces prefiero dejarlo quieto. Yo tengo una etapa, un género que me llevan a esa etapa y como que intento no escucharlo porque me da como un... ¿Cuál? El screamo. ¿El screamo? O sea, yo nunca he sido fan de eso. Ajá. Pero ese tipo de música me lleva a una etapa de mi vida que no me gustó. O sea, que... Ok. ¿Y lo evades? Sí, como que sí. ¿Vale? Avenged Sevenfold. ¿Sabes? Esas bandas así, que sí. Atreyu, no sé. Como que me da... Tiene como un cringy raro de esa época. Yo tengo un efecto pabloviano que me ponía mal tripear de inmediatamente cuando yo escucho Chance the Rapper. Chance the Rapper en el 2015 era como que súper promisoria su carrera y era mi alarma. O sea, yo me despertaba con esa canción cuando vivía en Argentina. ¡Mierda! Por cierto, nos tuvimos que venir a Ciudad de México rápidamente para poder grabar este pequeño recordatorio de NordVPN. Es el mejor VPN y mira lo que me pasó el otro día. Mi mamá me dice, oye, me dijeron que la versión de Griselda, esta serie nueva de Netflix, brasilera, está mejor. Griseldinha. Entonces le dije, bueno, agarra NordVPN, métete, ponle un servidor ahí de Brasil y revisa si está más cool, ¿no? Y me dijo que la vio en un brasileño y no le gustó tampoco. No le gustó tanto, ¿no? No le gustó tanto, pero tenía la oportunidad de verla como ella quería. Claro, lo que te va a gustar es NordVPN porque con eso puedes acceder al contenido exclusivo de las regiones diferentes del mundo mundial inclusive, ¿no? Del mundo mundial, claro. Entonces eso hace que tú puedas, por ejemplo, comprar pasajes más económicos. Sí, señor. Es una de las cosas. Puedes ver contenido de repente que está bloqueado en tu región porque a veces las grandes plataformas quieren privarnos del contenido, ¿verdad? Sí, sí pasa. Entonces ustedes se meten en nordvpn.com slash edn y tienen acceso al contenido exclusivo que está ahí, ¿no? Recuerden siempre que también si no te gustó porque tienes mal gusto, ¿verdad? Te lo devuelven. Te lo devuelven tu dinero en 30 días. Incluso transferencias bancarias porque, bueno, hay bancos que no funcionan en ciertos países. También lo puedes hacer teniendo NordVPN que además te cuesta lo mismo que un café. Nada. Imagínate tú. Un poco así. NordVPN.com slash edn. Seguimos. ¿Tú viste en Argentina? Sí. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Y la pasé muy mal. Y yo recuerdo que yo me levantaba todos los días con Chance the Rapper y yo escucho eso y ahorita mismo es como que me da un ratatouille y me voy para atrás así y me acuerdo yo pasando trabajo. Pero ¿sabes qué? Eso también está asociado a una experiencia de mierda traumática de migratoria. A mí me pasa lo mismo cuando yo viví en España. La canción te detona tal cual Pablo. Esta canción que les estoy contando con esta persona con la que tuve la conversación era por eso. Por una etapa de su vida migratoria también donde estaba pasando por muchos traumas y muchas cosas fuertes y esa canción estaba popular durante ese entonces. Y la canción es preciosa. Un disco o algo con un artista que está como a mí hasta la raíz de Natalia La Furcada llorada. Duro. Me la di yo horrible porque fue en la etapa en la que me fui de Venezuela y siempre sonaba. Entonces como que escucharlo me recuerda a eso. Como mezclado. Y tiene una canción. Y muchas veces no es algo objetivo. O sea, es como uno lo ve desde su punto, lo que estamos hablando, o sea, desde tu punto de vista con las cosas que estás cargando tú. ¿Cuál es tu artista o tu disco que no puedes regresar? O te obligas a regresar para experimentarlo y de ahí sacas algo cool. Pues eso pasa también, ¿eh? Bueno, yo voy a empezar con el disco que para mí es uno que me trae muchos recuerdos lindos. Ok. Que es Sueños Líquidos de Maná. Ok. ¿Escuchaste el final? ¿Sabías eso? ¿No sabías eso? No, no sabía eso. Cuéntale. Escucha ese disco. Ese es el de la sirena. Sí. Es una sirena que sale en la portada. Si tú escuchas ese disco completo, ellos tienen un track escondido al final de la última canción. Tiene como tres minutos en silencio y entonces comienza como una respiración y comienza como... O sea, es el diablo. No, ¿en serio? Ay, no, no. Te lo juro. Te lo juro. Perdón. I take it back. No, no, pero ya. Es porque durante ese... Mira, eso yo lo descubrí cuando salió ese disco. Imagínate, hace 25 años. O sea, es lo mismo. O es el traco oculto. En Spotify está. O sea, que básicamente es una vaina de marketing. Lo que pasa es que yo crecí como que, por ejemplo, tocando Full Maná. O sea, las primeras experiencias que tuve como que tocando en vivo era con amigos del colegio que teníamos bandas y tal. Íbamos y tocábamos Full, por ejemplo, Jagged Little Peel de Alanis, para mí ese disco es como... Y además recuerdo a mis papás siempre como que escuchar ese disco mientras yo crecía y mi mamá me mostraba... Y yo crecí con toda esa música. Entonces, para mí, todo ese rock y también como No Doubt, ¿sabes? Gwen Stefani, todo como esa era. O sea, como si hubieras nacido en el 90. Sí, tengo mucho como... Es que se habla de la época del rock steady, de... Sí, del... No sé cómo... ¿Qué género es Alanis Morissette? Es como... Sí, como pop. Rock alternativo, no sé. Sí, pop rock. Rock, sí. Sí, pero por ejemplo, todo eso... Y digo ese disco de Mana porque hay varias canciones de ese disco y también de los otros creo que es donde jugarán los niños. Esos discos. Crecí cantando, no sé, en el muelle de San Blas, como que esas canciones. Entonces yo escucho esas canciones y me teletransporto a Joaquí de 13 años tocando en una banda de rock con sus amigos del colegio. Y es como una nostalgia bonita. O sea, hay veces que no quiero como que escucharlas porque tal vez no la estaba pasando tan bien en ese entonces, pero me encanta todavía la música y creo que es como algo que siempre me va a acompañar. O sea, esas canciones, por ejemplo, siempre tendrán como un espacio... Son esas canciones que se sabe de memoria. Entonces es Mana, el malo good feeling. No, no es malo, no, no, no. Yo adoro Mana, no, no, no. Yo quiero el feo. O sea, es que no tiene nada que ver, no es nada personal contra el artista, sino que es un mood que te recuerda algo. Claro. No, pero es un mood nostálgico. Y para mí yo soy muy de que... Yo soy como... No sé por qué soy una persona obsesionada con la nostalgia siempre. Con todo. O sea, a mí me encanta... Todo el mundo. La gente. Sí, sí, sí. No sé por qué. Siempre he sido... No sé si es porque soy como... Eso es porque hay ahorita una narrativa que está constantemente diciéndote que lo de antes era mejor. Sí, pero no me refiero a eso. Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy de las personas que no estoy de acuerdo que lo de antes era 100% mejor que lo de ahora. Creo que las cosas evolucionan y hay cosas que tal vez eran mejores del pasado y tal vez que no. Pero cuando yo digo la nostalgia me refiero como a, no sé, a gente que conocía y ya no conozco, a amigos de la infancia, a familiares con los que ya no hablo, a, por ejemplo, para mí Venezuela tiene muchísima nostalgia porque yo viví en Venezuela hasta que tenía seis años cuando me mudé. Entonces, como que todas esas cosas a mí me generan nostalgia, pero para mí la nostalgia es algo agridulce pero bonito. Pasaste de ser Joaquina a Joaquina. Exacto, a Joaquina. A Joaquina. A mí me dicen de todo, mira. A mí me han dicho... Pero para finalizar tu pregunta, Maná los amo y ellos son mi comfort. Dijiste dónde jugarán los niños. Los niños y Molotov tiene dónde jugarán las niñas. ¿Sí? Que es una... ¿No lo he escuchado? Una burla. Es una burla al disco de Maná. Pero sí, hablando de... Yo siempre he hecho broma con eso porque cuando yo nací, la hermana de mi mamá le dijo no le pongas Joaquina porque es que si algún día te vas de Venezuela no van a saber pronunciar su nombre. O sea, imagínate que algún día tú te vayas a vivir a Europa o Estados Unidos y tal y mi mamá le dice nunca me voy a mover a vivir a Estados Unidos. O sea, como que... Y no por nada malo, sino porque era algo que uno nunca imagina que tiene que irse, ¿me entiendes? Entonces, eso siempre ha sido un chiste para mí porque desde que soy muy chiquita en el colegio... Mira, a mí me han dicho de todo. A mí me han dicho... ¿Te han dicho Jay? Me han dicho Jackie. Me han dicho Jacqueline. ¿Joaquina? Me han dicho Joaquina, Joaquina, Joaquina. Joaquina. O sea, me han dicho de todo que hasta llegó el punto que yo ya me han escrito con la W. O sea, todo mal, todo mal. Y mi hermana, mi hermana es peor. Ella va a odiar que diga esto. Pero mi hermana se llama... Es que ella va... Ok, la familia de mi mamá es uruguaya. Entonces, por eso tenemos nombres como muy sureños. Yo soy Joaquina y mi hermana se llama Guillermina. O sea, Guillermina. Guillermina. Claro, Guillermina. Y ella como que nunca... Buen nombre. Sí, es un nombre precioso. A mí me encanta. Pero ella... Como nombres de abuela. Súper de abuela. Súper de abuela. Guillermina es señora. O sea, no ha pasado nada. No, no, no. Joaquina también. Eventualmente esa no es señora. Exacto. Pero coño... ¿Y cómo le dicen a tu hermana? Willer. Ese... No, ya... Willermina. Es peor. Es peor porque... No sé. Por alguna razón acá, en Estados Unidos, como que su... En su colegio, solamente podía tener como... ¿Cuántas letras tiene el nombre de mi hermana? Creo que es el 11... No, es que... Caracteres. 10. 10. 10. 10 caracteres. Sí, creo que Guillermina tiene 11 letras, creo. Y el colegio solamente podía tener 10. Entonces, ella legalmente era... Guillermina. Guillermina. Entonces, eso siempre ha sido un chiste porque ella... O sea, ella... Todo el mundo le dice Kiki. Desde que tiene... O sea, desde que es bebé. Porque yo desde chiquita no sabía pronunciar su nombre. Entonces, le decía Kiki. Y mi papá le empezó a decir Kiki. Todo el mundo le decía Kiki. Entonces, toda la vida, los profesores... Todo el mundo le ha dicho Kiki y todo el mundo la conoce así. Pero ella... O sea, siempre le echamos broma porque ella detesta que al colegio toda la vida le decían... Guillermina. Así tipo... Guillermina. La típica que llamaban por el colegio en el salón y que... Hello, is Guillermina in the classroom? O la típica que llegaba... A mí siempre me pasaba en el colegio que... Por ejemplo, primer día de clases. Y siempre saca... Yo soy Blavia, yo soy B. Entonces, siempre era como la segunda. O la tercera persona en la lista de cuando llamaban a ver quién es... Sí, cuando decían los nombres el primer día de clases un profesor nuevo. Y siempre, se lo juro, siempre el primer día de clases yo veía que decía... Carlos Alvarez. Benny... No sé, otro nombre con A. Whatever. Y siempre con el tercer nombre o el cuarto nombre se quedaban como... Blavia. Así siempre. Y antes de que dijera mi nombre, yo siempre... Hacía... It's me, Joaquina. Hay un sketch muy famoso aquí en PIL de eso. Que él es un maestro sustituto como de... De las partes de las ciudades urbanas, no sé qué. Lo llevan a los suburbios. Y él es profesor negro y toda la gente es blanca en la clase. Entonces él empieza a leer los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el remate es que sí. Hey, hey, Ron. ¿Sabes? Esto es no... Ah, lo vi a eso, lo vi a eso, lo vi a eso. Aaron. Pero yo era la típica, se lo juro, que cada vez que llamaban... O sea, siempre la profesora o el profesor se quedaba así como que viendo la lista en el tercer nombre. Y yo siempre decía... It's me. Hi, yes. No, Joaquina. Pero... ¿Y tu hermana es menor? Mi hermana es menor. Mi hermana tiene dos años y medio menos que yo. Ok. Sí. Y ahorita, hablando un poquito de tu familia, que esto es bien interesante y es muy cool de ver, ¿no? Tu mamá es tu manager. Eso es muy... Tiene un report muy cool. Porque en el pasado había mucha mala fama de eso. Por ejemplo, el ejemplo de Macaulay Culkin y ese tipo de personas que tuvo como una relación muy turbia con sus padres y su vida artística. Pero ahorita lo veo completamente diferente. O sea, veo que a quién más... O sea, ¿a quién le va a interesar más en el mundo que a tu familia que te vaya increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tu mamá, Camila Canabal, por cierto, que está aquí con nosotros, que tiene además una carrera súper extensa y súper increíble en Venezuela? Bueno, en el mundo en general. Pero, ¿qué tan jodido es para ti? ¿Qué parte es cool y qué parte no tan cool? Porque me imagino que es delicado, ¿no? Hay mucho más... Imagínate que no está aquí. Exacto. Exacto. No, mira. No, mira. A mí, la verdad, no me parece delicado porque es lo que soy, es lo que siempre he sido. Muy familiar. Es lo que siempre he sido. Sí, yo siempre he sido una persona muy familiar. Y mira, les cuento un poquito de mí. O sea, yo empecé en esto muy chiquita a escribir canciones porque me encantaba. Siempre he sido muy de que obsesionaba con la literatura, con la poesía. Entonces, yo siempre escribía. Empecé a escribir canciones en mi cuarto, súper chiquita. Y de vez en cuando, no sé, posteaba en Instagram y tal. Y empecé a conocer gente en las redes. Y ahí es cuando, como a los 15, 16, empecé a ir a estudios por primera vez. Como a... No sé. Todo esto muy orgánico. O sea, literalmente fue mi primera sesión de composición para otro artista. Fue que alguien me vio en Instagram. Y me escribió, hola, no sé quién eres, pero tengo una sesión tal, ven. Y yo tenía 16 años recién cumplidos. Era la primera vez que había estado como en un estudio así profesional. Y después de eso es que empecé como que poco a poco a, no sé, escribir para amigos que eran artistas emergentes o para otras personas, a conocer a productores. Y yo en ese entonces, obviamente, no tenía nadie que me acompañara. Y siempre cuento que algo muy cómico de que es de que, por ejemplo, la primera vez que fui a un estudio, mi papá me llevó así como primer día de clases. Y me dejó en la puerta, quiero ver quién está. Y... Pues estabas muy chama también. Claro, sí. O sea, sigue siendo, pero me refiero a más chama. Sí, tenía 15, 16. Entonces, yo siempre he apreciado mucho eso. Y siempre le he dado gracias a mis papás por eso. Porque yo cuando les dije, muy chiquita, como, mira, yo quiero hacer esto. Como que quiero ver si en el futuro empiezo a grabar mis propias canciones. O sea, quiero estudiar música en la universidad. Gracias a Dios, mis papás siempre fueron personas que hicieron lo que ellos aman como profesión. Y siempre me enseñaron eso. Entonces, siempre me apoyaron desde el día uno. Y me dijeron como que, mira, nosotros como tus papás te vamos a apoyar. Y si yo hubiese sido veterinaria, astronauta, cirujano, me hubiesen apoyado igual. Por ejemplo, mi hermana no está haciendo nada con la música por ahora. Tu papá en el espacio, ¿y qué pasa? ¿Quién está? No, literal, o sea, literal. Entonces, cuando yo empecé en todo esto, obviamente no tenía nadie que me acompañara. Y mis papás se pusieron la 10, literal. Se pusieron la 10 y dijeron, mira, mi hija quiere hacer esto. Nosotros no tenemos idea de nada de la industria de la música. Que no es tan común como uno quisiera, ¿eh? Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Que esa es una historia que, en verdad, es increíblemente afortunada. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, en verdad, como que yo siempre sentí apoyo de mi mamá, sobre todo. ¿Y mío también? Únicamente. Pero a lo que voy es que hay veces que tú conversas con gente, con artistas, y de repente era esa clásica historia de rebelarse entre sus papás. Sí. Porque el papá le decía, porque probablemente por desconocimiento, no por ignorancia, sino por desconocimiento, que de repente el mundo de la música es muy difícil, o el mundo de la comedia es muy difícil. Que lo es. Ojo, ojo, y a mí me, o sea, a mí, por favor, yo cuando les dije quiero hacer esto, mis papás me dijeron, mira, eso es demasiado difícil, tienes que demostrarnos que de verdad quieres esto, o sea, que estás comprometida, que vas a trabajar, tal, y cuando me empezaron como a medio llegar oportunidades, honestamente mis papás como padres se pusieron la 10 y me acompañaban y me dejaban en los estudios y tal, y qué es lo que pasó en ese entonces, o sea, yo no tenía equipo, no tenía, obviamente, discográfica, nada, no me había descubierto nadie, yo no tenía ni idea de la industria de la música, y obviamente esta es una industria muy fuerte a veces, especialmente como a una niña que estaba muy chiquita, y la verdad que mis papás se convirtieron en mi equipo y éramos nosotros tres, o sea, sin idea de nada, pero como que, bueno, a ver a quién vas conociendo, tal, 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 poco a poco, y fuimos dándole y desde ese día, o sea, hoy en día, gracias a Dios, pues tuve el chance de conocer al productor que me cambió la vida, que se convirtió en mi mentor, ya tengo a mi equipo, a mi discográfica, a mi equipo de management, pero yo siempre quise que mi, por ejemplo, mi mamá en ese, en este caso, estuviese ahí también, porque yo sé que... Que además son procesos de aprendizaje al simultáneo, porque ser manager no es cualquier cosa, o sea, manejar a un artista es bien complicado, y bien... Como dirías tú, por ejemplo, porque evidentemente aquí vieron tu talento y tus ganas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un hijo, ¿no? Imaginando que... Vamos a suponer que lo reconocí, y resulta... Y resulta que él me dice, ve acá, viejo, yo quiero cantar, porque ya es grande. Pero ¿por qué te habla así? ¿De dónde? Y me dice, no, esto es una pregunta real, ¿no? ¿En qué estado de Venezuela lo dejaste? El hijo quiere cantar, y yo le digo, ok, vamos a ver, y canta terrible, Ajá. Canta muy mal. Sí. Pero ese es su sueño. Sí. ¿En qué momento tú, como padre, esta es una pregunta general, ¿en qué momento tú, como padre, le dices, mira, este... O sea, tiene que haber tu hijo un cuento solo. Yo creo que ni 8 ni 88, porque uno también tiene que... O sea, creo que... Que uno, en general, pero, bueno, yo no soy mamá, y no seré en los próximos años, ¿sabes? No tengo planes de... Pero... Tus dos papás hay que... No tengo planes de... Pero, por ejemplo, o sea, yo pensando como padre, al final la obligación que uno tiene como padre, o el deber, es de apoyar a tus hijos, no importa lo que ellos quieran hacer, pero obviamente siendo realistas, ¿me entiendes? Y yo creo que cuando... Obviamente es muy extraño cuando tú le dices a tus papás, mira, quiero ir a la universidad para estudiar música, y quiero ser cantante, quiero ser escritora, o sea, ¿sabes? Quiero hacer esto. Es muy extraño. Pero también hay un record previo. Tú habías demostrado, tipo, porque yo quiero las cosas que escribías, o por ejemplo, esa oportunidad que te llegó en Instagram, que es bien arrecho. Eso es lo que yo digo. No sé si en verdad, más allá del chiste, es como, yo quiero ver como papá en las mismas... Tiene talento, pero que tenga las mismas ganas. O sea, que tenga... ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que no va de un punto A a un punto B de esa manera. O sea, en el medio hay... Aprendizaje y todo el tema, ¿no? Ajá, es como que tú inviertes en el aprendizaje incluso. Pero yo, por ejemplo, creo que los padres de repente, como evidentemente, ha cambiado tanto a lo que uno se puede dedicar. O sea, porque por ejemplo, con redes, nosotros lo vimos en nuestra vida, hay un auge de comediantes, hay un auge de artistas, hay un auge de diseñadores de la rama artística que tú quieras pensar. Hay un auge muy grande, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ya también, no depende del talento, sino del ímpetu que los papás vean en lo que tú quieres hacer. O sea, por ejemplo, para la gran mayoría de las personas, comprar de repente un instrumento musical es un esfuerzo económico. Lo es. Entonces de repente, bueno, antes de comprar una guitarra, tú tienes que ver si él de verdad quiere la guitarra. Exacto. Sí. Porque probablemente sea un capricho. O sea, no sabemos, ¿me entiendes? Sí. Ojo, y también, como por ejemplo, para mí nunca fue un capricho. Era como que yo, ¿sabes? Comprábamos la guitarra y yo me fajé, me fajé y escribí todo. Y es como que lo que dices tú es 100% verdad. Uno tiene que, creo que, aprender a medir las cosas. Y hoy en día, ya que pues, tengo ya más mi equipo y ya un equipo de management más grande y mi discográfico y tal, mis papás siguen ahí porque nosotros queremos, porque yo sé que profesionalmente, obviamente, los quiero ahí porque hemos hecho esto desde cero, pero no solamente eso, sino para mí lo más importante es que son mis papás y yo soy una persona muy familiar y yo digo como que, mira, al final ellos tienen su vida, su carrera, yo también tengo mi equipo, mi carrera y tal, pero para mí es súper importante tenerlos a mi lado y lo aprecio un montón porque creo que me, son como mi casa y yo poder viajar con mi mamá a todas partes, aunque a veces si ella no puede, tal vez puede ir mi papá y vamos con el resto de mi equipo también, pero yo, y siempre hablo esto con mi mamá, o sea, yo estar en una tarima y sentirme súper nerviosa y ver el público y ver a mi mamá o a mi papá o a mi hermana ahí, por ejemplo, para mí eso no tiene precio y creo que eso es algo que valoro un montón porque sé que vale mucho y sé que no todo el mundo lo tiene y justo me lo está diciendo, hace poco estuve escribiendo con Andrés, con Lazo y él me dijo eso, me dijo, conchale, qué chévere y tuvimos como que esta misma conversación y hace poco estaba viendo el podcast de Mau y Ricky con ustedes también como medio hablando de ese tema y me sentí súper identificada con muchas de las cosas que ellos dijeron y creo que uno no está acostumbrado, no sé, yo estoy muy orgullosa de la familia de la que vengo y de los padres que me han criado y creo que tal vez hoy en día la gente no está tan acostumbrada como a ver eso. Y es muy bonito porque además y esto no es secreto para nadie, casi todas las industrias artísticas son súper hostiles. Entonces también tener a alguien cool que está realmente velando por tu seguridad y por tus intereses es casi una bendición, es una bendición muy loca. Y van inventando nuevas mañas también, ¿no? ¿Cómo así? O sea, porque digo, evidentemente la edad te da experiencia, ¿no? Pero van inventando nuevas mañas, nuevas formas de joderte. Ah, bueno, claro, obviamente. Entonces es cool siempre estar bien acompañado, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que nuestras mamás nos han visto haciendo show. Sí. Y las tres han visto una evolución de nuestras carreras y todo el peo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que tú dices de hacer show y ver a tu mamá es increíble porque yo veí mi mamá, por ejemplo, y se metió la mano en el bolsillo y dije, me voy a tomar una foto, agarró un tomate y me lo pegó por la cabeza. ¿Cómo tenía un tomate en el bolsillo tanto tiempo? No sé de dónde lo sacó. No sé, fue para el mercado, me imagino. Pero ¿sabes qué? Y quiero, retomando un poquito lo que estábamos hablando sobre y para completar una melodía letra porque siento que quedó algo ahí como en el aire. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho de una, de como un Get Together que hiciste en Madrid. Niñitas, cositas así, de este tamaño, que creo que uno se sentó en un piano contigo. Sí, en Bogotá. Eso, evidentemente, una niña de, no sé, 6, 7 años, 5 años incluso, no conecta con las letras, ¿sabes? Por eso es que es más allá en este caso en particular, que es que evidentemente conecta mucho con la melodía. Pero ¿estamos seguros de que no conecta con la letra? O sea, bueno, una niña de 5 años, los mejores años de su vida, ¿estamos seguros de eso? Claro, pero 5 años creo que... Es melodía pura, ¿no? Hace poco... Yo entiendo lo que quiere decir, Leo. Porque cuando yo era chiquito, mi mamá escuchaba, en mi casa escuchaba mucho Mecano. Mecano. Si tú escuchas letras de Mecano, tú dices, bueno... Yo tenía 6 años y decía... Entender Cruz de Navaja te toca unos buenos 20 años. No, yo a veces la escucho, voy a decir, ya entiendo. Pero yo digo, porque yo era un niñito cantando esas cosas, ¿me entiendo? Claro, es que... Pero no las entendí de ese mismo tiempo. Claro, pero a lo que voy es que sí hay un tema de que entiendes una palabra, que es lo que... O sea, hay un punto medio entre que de repente solamente melodía a que entienden palabras. Por eso traigo este debate a la mesa. Yo creo que las melodías y siempre... Yo también... Es que, por ejemplo, lo que dice Cris, yo 100% estoy de acuerdo porque yo soy... Yo me enamoré honestamente antes como de la literatura y la poesía antes de la música. Entonces, yo la verdad cuando escucho un artista que me gusta o en verdad los artistas que más me gustan son los que son... Los que tienen proyectos más como, no sé, cantautor, singer-songwriter, más por ahí, porque soy muy de letras, de historias, de poesía, como de palabras, pero de hecho, como que en el último año más que todo me he dado cuenta del poder como supernatural que tienen las melodías y las melodías tienen ADN muy fuertes. O sea, yo me... De hecho, yo me he echado como unos viajes así como para... Viajes en el estudio, a ver... Como a entender, a estudiar, ¿sabes? De por qué esta melodía como que tal vez te toca más que otra y tal. Entonces, yo creo que la mezcla perfecta es tener una buena historia acompañada por una melodía que sea como el colchón, ¿sabes? Que sea como la bandeja de presentación de eso. Y hay muchas personas que tal vez... Creo que es más común para las personas escuchar una melodía y engancharse a esa melodía y sentir algo con esa melodía y después eso les da como el... Eso te da como el... No sé. Te abres la puerta a... Exacto. Te abres la puerta a esa persona para después decir, coxa, me encanta esta melodía, me hizo sentir algo. Y entonces después vamos a ver qué dice. Y eso ya es otro mundo. Yo consumo música tal cual así. Claro, yo no consumo música así, pero por ejemplo, de hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría de las jefes consuman música así porque hay algo en las... Y esto es algo que me contó mi productor con el que trabajo que ha estudiado esto por muchísimo tiempo. Las melodías y como la armonía en general es algo muy... Es algo que uno como ser humano piensa porque es increíble como... Y aquí me voy a... O sea, voy a profundizar un montón, pero hasta en el mundo, en la anatomía de uno, en la biología, hay frecuencias de todo tipo y esto puedo hablar de esto por horas, pero por ejemplo, tú tocas una nota musical y hay mil frecuencias, hay mil notas dentro de esa nota y por ejemplo, hasta uno lo ve como en las secuencias en como están hasta las estrellas y la naturaleza y los árboles y hay muchísimas cosas que hay... No soy experta en este tema, hay como gente que lo puede explicar mejor, pero te lo juro que el universo está hecho de frecuencias y de frecuencias como subcons... Que uno las toma como algo subconsciente, pero por eso la música es algo tan como, no sé, primitivo y natural para uno y por eso uno siempre siente algo o casi siempre siente algo primero con la música, hay melodías que te generan cierto tipo de cosas y armonías que también... Yo no recuerdo qué artista fue... No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, perdón, me metí por un... Hay alguien que lo puede explicar mejor. El experimento de la sal, ¿no? ¿Cómo así? Cuando someten a la sal, o sea, literalmente sal, a varias frecuencias... Se comporta diferente como físicamente. Sí, como pensar que eso evidentemente no tiene un efecto sobre tu cuerpo que tiene un montón de sal. De hecho, tiene que ver con... Todo esto tiene que ver con lo que tú dijiste al principio. Bueno, hace... Ahorita, empezando la conversación, que es lo mismo de subestimar la edad en la que consumes algún tipo de música porque no tienes esa edad para consumirla o que es lo que dice la gente o al revés. Eres demasiado pequeño, tienes cinco años. ¿Cómo es eso de que estás consumiendo un... O sea, cómo escuchas algo y lo entiendes? Yo siento que tiene que ver con lo que acabas de decir de las frecuencias porque cuando tú le pones música a un bebé, por ejemplo, y todo el tema de la neuroplasticidad y cómo haces que su cerebro empiece como a acostumbrarse. La gente piensa que voy a ponerle... Mozart para bebés es lo más famoso. Mozart para bebés. Mike Tower Babies. Pero la realidad... Manu más a cuatro babies. Claro. Pero la realidad es que puede ser... ¿Qué fue lo que dijiste? Para bebés. Mozart para bebés. O sea, puede ser Mozart. Tiene que ser para bebés es lo que quiero decir porque la gente subestima el cerebro y la elasticidad del cerebro de una persona pequeña. Y en general, yo hablo de esto un montón, yo siento que uno... Ok, sí, está bien hacer música obviamente uno también tiene que entender que la música comercial es comercial por una razón porque le llega perdón, le llega a un montón de personas porque tal vez son melodías más simples o cosas así y eso no tiene nada de malo. A mí me parece que hay algo, hay una belleza en hacer algo comercial porque es como ¿cómo agarras todos estos sentimientos? Todas estas cosas que piensas, todas estas melodías y las pones en una canción de tres minutos para que eso le llegue a millones de personas. Eso es un arte también, como que resumir algo pero siento que uno en general a veces haciendo música tal vez subestima al consumidor y tal vez dice no, porque las personas no van a entender esto o tal vez esto está muy complicado o esto no, mira esta canción que era un hit esta canción que fue un hit tiene una melodía muchísimo más simple entonces debería hacerlo así y para mí no hay fórmula yo creo que uno lo que estás diciendo tú o sea, no solamente con los bebés en general yo creo que uno subestima el amor que uno como ser humano le tiene a la música y también la inteligencia del consumidor tú sabes la historia de la canción de Cuna la canción de Cuna la clásica ¿no? a dormir a dormir esa canción fue escrita por un carajo a principios del siglo XIX ¿no? alguien un carajo la escribió normal y se la regaló a su exnovia que ya tenía nuevo novio y tuvieron un hijo entonces como que mira te voy a hacer una canción te voy a componer esta canción para que se la cantes a tu hijo y así pues puedas dormirlo no sé o sea ese tipo agarró y se puso a dormir a dormir y se la cantó y luego no se dormía y puso que a dormir que a dormir y la cuarta canción bueno carajito mierda claro en el siglo XIX entonces solo para carajito y la canción se la escribió como un regalo no fue como con intenciones de comercializarla ni nada porque pues no todavía no había como esa industria obviamente no existía industria esa canción bueno a finales de siglo vino la migración de europeos a Estados Unidos se empezaron a a instalar en la parte norte de Estados Unidos que ya casi frontera con Canadá y toda esa esa zona de Wyoming todo sabes toda esa esa parte de arriba de Estados Unidos empezó a desatar como los primeros eh las primeras señales de viralidad sin que existiera la pues todas estas herramientas no la radio la televisión no sé qué ¿por qué? porque por alguna razón este carajo que le regaló la canción de cuna a su ex novia y su ex novia músico la también la interpretó en lugares públicos allá en Alemania hizo que la migración se la llevara para Estados Unidos y todo eso tiene que ver con justamente cómo funciona el cerebro de un bebé o sea porque todos empezaron a detectar que efectivamente es una canción que marico que funciona o sea ¿por qué funciona esta canción? es formulaico porque un niño se queda mira hace poco estaba hablando con la misma persona que que me que me estaba contando de esto con Julio mi productor que él como que ha estudiado un montón de estas cosas y él me está diciendo que que por ejemplo me cantó una canción así no era una canción de cuna pero era como una canción así típica como de niño de que algo así y me empezó a tocar en el piano los intervalos como entre las notas ¿sabes? el espacio entre las notas y me empezó a explicar me empezó a dar como explicaciones científicas y psicológicas de por qué esas notas esos intervalos y todas las frecuencias que tienen esas notas dentro causan este efecto y por qué es algo o sea todo tiene como hay demasiada ciencia detrás de eso si tú desglosas la mayoría de las canciones pop más grandes del mundo son melodías infantiles cuando escuchas los Beatles bueno por dios o sea ni hablar de eso son melodías infantiles de hecho yo hay un artista que una vez me contó tipo la fórmula para que una persona enganche es trata de que el coro sea lo más canción de cuna posible esto va ligado a lo que yo quería traer a la mesa yo creo que los mejores años es de las mejores canciones que he escuchado últimamente 100% pero yo entré en un hueco depresivo después de eso así que muchas gracias porque yo tengo 35 años tus papás que están aquí y la mayoría que estamos aquí ya tuvimos 35 años creo que Alexandra todavía pero yo no lo catalogaría de una crisis de identidad porque no es tal cual una crisis de identidad por la que yo estoy atravesando ni nada pero tú te pones coño tomas un respiro pues porque viene la segunda parte de los 30 ustedes ya pasaron por ahí un poquito y yo escuché esta canción y yo dije ¿por qué me sentí así escuchando esta canción? y después como que tuve ese momento de claridad de es que yo tuve mis mejores años eso está triste no porque ya para allá voy no es triste porque es la canción es relacionable porque yo estuve ahí y vinieron otros años que también son muy cool pero digo es como esto es bien intenso pero es como que yo soy la suma de todos esos mejores años o sea yo ahorita soy esa suma de todas esas cosas que yo viví solo que esa canción específico retrata un momento bastante específico de mi vida que por eso yo siento que es lo que tú dices como que hay gente que dice ¿por qué yo voy a escuchar una canción de alguien que tiene 19 años? si yo tengo 40 si yo tengo 50 bueno pero es que tú tuviste 19 años y probablemente eso que tú sientes cuando escuchas una canción con una melodía de cuna que te lleva para cuando eras un bebé porque en verdad uno tiene sus recuerdos en este caso también es más o menos así y es como que mierda es una canción que te mueve pues que yo quede como medio te sacudió no tú voy a escuchar Rietón Viejo después para sacarte no mentira pero yo creo que también es lo que hablábamos antes o sea no hay cosas que no tienen edad yo creo y me alegra muchísimo que me lo digas de verdad porque yo cuando escribí esa canción no tenía para nada ninguna intención de sacarla o sea la escribí la historia es que yo la escribí así como puro desahogo y un día estaba en el estudio y me encontré una amiga y me dice ¿qué hiciste hoy? y yo ay terminé esta canción y tal pero como que nada estoy frustrada porque no sí yo le digo estoy frustrada porque no he hecho nada que de verdad quiera grabar o sea no he escrito nada que de verdad quiera sacar y le muestro esta canción y empieza a llorar y dice tú estás loca que tú no vas a grabar eso y yo tú estás loca que yo voy a sacar eso eso es como una página así de mi diario o sea eso es algo demasiado personal además que nadie se va a relacionar con esto como que es algo tan específico yo creo que me cambió la vida hasta ahora porque hay demasiada gente que me ha dicho como mira yo puedo relacionarme con esta canción en diferentes momentos de mi vida y yo siempre digo que la canción es como lo que estábamos hablando antes de que uno subestima también todos los sentimientos que tenemos en común como seres humanos yo creo que los músicos son los primeros que se enteraron en la historia de la humanidad que efectivamente todos vivimos lo mismo sí y también o sea como que todos de pana vivimos o sea lo mismo de diferente a mí me costó aceptar eso y también es como por ejemplo los mejores años habla de que yo la escribí cuando tenía 17 hace ya dos años escribí esa canción y casi dos años y por ejemplo para mí era como de que yo siempre fui una persona súper por ejemplo súper extrovertida que me encantaba socializar y tal pero siempre fui alguien en verdad muy introvertida como de que muy de no sé de pocos amigos como de mi no le contaba mis cosas personales no me gusta como contarle abrirme tanto con tanta gente o sea siempre fue algo como de mi personalidad que durante el colegio yo estaba trabajando full en mi música entonces tal vez no tuve como la experiencia que tuvo todo el mundo y sentí que toda mi vida iba a cambiar y tal y escribí esa canción como desahogo diciendo de que todo el mundo me dice que estos son los mejores años y estos no pueden ser los mejores años porque toda mi vida yo he pensado en sacar mi música y hacer y me entiendes y a mí me pegó la pandemia mi segundo año de high school entonces yo estuve como dos años solamente online me gradué en home school con 10 personas que nunca había conocido o sea entonces fue como eso es durísimo fue como una experiencia entre comillas que la gente te diría como ay que horrible como dices tú que sí pero también es lo que yo quería es como yo dije si yo no tomo las oportunidades que me están llegando ahora entonces no voy a poder pegar con tu personalidad también sí pegaba full con mi personalidad y al final yo escribí esa canción como un desahogo de que todo el mundo me dice que estos son los mejores años pero tiene que haber demasiado después de esto de los 24 a los 27 son los mejores años y por eso yo digo que también uno puede encontrar los mejores años en cualquier etapa de la vida y siento que es lindo que otras como que personas que tal vez no no tienen la edad que yo tenía cuando escribí esa canción se relacionen con ella como dices tú me parece muy especial siento que de los 24 ¿qué dijiste? ¿cuál era? de los 24 a los 27 ¿eso es para ti tus mejores años de tu vida? no, no o sea ¿sabes que hay una línea de la canción? hay una línea de la canción que dice nunca esa soy yo exagerando pero dice nunca lo he dicho pero no imagino la vida después de cumplir 24 hay una línea de la canción es como esa exageración de que cuando uno vive demasiado en su mundo de que todo en tu vida va a cambiar eso fue apenas justo antes de que yo firmara mi primer contrato discográfico entonces yo como que estaba súper nerviosa ¿sabes? nervios normales y fue muy de que que extraño que exista algo fuera de esto o qué va a pasar en mi futuro cómo me va a ir es una canción muy ansiosa y es un poco eso ¿no? y es un poco como esa exageración yo creo que los mejores años son desde los 35 a los 40 ah pues estamos ahí ¿no? o sea creo que estoy contigo ahí es cuando es cuando estás más o sea ya tienes estabilidad se supone que tienes estabilidad o sea a ti te gusta acostarte a dormir cansado y párate cansado pero con estabilidad prefiero eso que a los 22 todo loco por ahí siática se va a llamar mi canción de los mejores años aquí en verdad sí estoy muy preocupado porque tengo dolor de espaldas hace como dos semanas mira tienes un cuento que quiero escuchar con Alejandro Sanz ¿no? ¿cuál? Alejandro Sanz que tuviste la oportunidad de abrirle el show de abrirle el show exacto ah sí tuve la oportunidad de abrirle el show ¿cómo pasa eso y cómo no te volviste loca? yo me hubiera vuelto loco no obviamente obviamente me volví loca no 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 fue increíble yo soy fan de Sanz desde uff él definitivamente ha sido de los artistas que como que más me ha inspirado y tuve el chance de abrirle el show aquí en Miami y para mí fue esa es un un big deal porque tocando en el arena en básicamente mi ciudad y ¿me entiendes? toda mi vida y me imaginé tocando en un lugar así ¿habías tocado frente a tanta gente alguna vez? justo había abierto el concierto de Fonseca que también me dio la oportunidad de abrirle su gira en Colombia y acá entonces había había tocado en ese mismo lugar igual no deja de dar miedo no fue horrible o sea fue la experiencia mi mamá siempre dice que nunca me había visto más ansiosa es que ni en mi vida como que siento que eso porque ¿me entiendes? mi ciudad sabes toda mi vida mis mejores amigas fueron al show solamente a verme y fue muy lindo y él fue demasiado especial él salió a ver la prueba de sonido y yo ahí como que hola como que hola he bajado para ver la prueba de sonido y yo como o sea lo conociste él personalmente ya en tarima casi o sea haciendo pruebas no sí yo ya terminando la prueba de sonido y él súper amablemente bajó a verla y pudimos charlar por un rato y la verdad fue muy especial conmigo y obviamente el show yo ya lo había visto en vivo pero me quedé obviamente todo el show porque él es impresionante ¿cómo llega él a ti? ¿cómo llega él a ti? bueno en verdad lo contactamos a través de de su esposa Raquel de su ex esposa perdón la mamá de sus hijos Raquel y we reached out o sea literalmente fue como de que por favor tratemos tratemos hasta que nos dieron el contacto de su equipo y estuvimos nosotros o sea insistiendo como que una oportunidad va a ser demasiado real sí insistió insistiendo hasta que pues no tenían otra persona que abrir el show y me dieron el chance súper amablemente y fue muy especial el cover de Amiga Mía antes de esto bastante sí el cover de Amiga Mía fue algo que hice antes de lanzar mi música fue como de que quería postear un video en YouTube así cantando esa canción que es mis canciones favoritas en la historia ¿cuál es la historia de esa canción? es para una periodista creo que era para una amiga de bueno no sé la verdad no sé creo que hay una línea de que como que tú creo que es para una amiga de él eso es lo que yo iba a decir y me sentía tonta iba a decir que creo que es para una amiga de él ¿sabes estos videos que hacen como ale para que la canción bestie efectivamente me sentía demasiado tonta yo estaba a punto de responder y dije creo que fue para su amiga creo que fue para una amiga si te fijas el título pero en el onplug es una locura sí claro ese formato debería volver es como el tiny desk bueno el tiny desk de hoy en día el tiny desk es un onplug moverlo nunca lo había pensado el tiny desk tenemos una idea si quieres quieres ser la primera invitada claro es como el tiny desk pero se llama huge desk y vamos a poner un escritorio alrededor de unos 300 metros cuadrados donde el artista se ve chiquitico así es tiny artist se llama es al revés tiny artist y vienen friends live desde Miami mira estaba pensando en que con que puede lidiar una persona de 19 años entrando en la industria musical ahorita uff creo que creo que te preocupa que tú digas o sea es que yo siento que la industria es muy hostil lo que estamos hablando ahorita pero desde la visión de una persona de 19 años ¿qué te preocupa? ¿qué es lo que más te preocupa ahorita? honestamente pues también con todas las cosas que me han pasado recientemente tengo mucha presión pero yo siempre he sido de o sea yo siempre he pensado que la presión es un privilegio una vez alguien me dijo que la presión es un privilegio y eso me quedó o sea que me lo quiero tatuar casi porque me parece tan verdad o sea yo durante toda mi niñez como que siempre cuando está empezando a hacer mi música y tal siempre soñé como con tener un equipo que de verdad así profesionalmente me 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 bancara full como dicen y de verdad me acompañara entonces estar viviendo lo que estoy empezando porque apenas estoy empezando a vivir ahorita es algo que yo siempre he querido entonces a veces cuando me quejo por esa presión me recuerdo de la Joaquina de hace cinco años que esto le parecía inalcanzable y y me pongo a pensar que la presión es un privilegio y mucha de la presión honestamente viene de de aquí ¿sabes? o sea de la presión que yo me pongo a mí misma y creo que pues obviamente con eso creo que en general ser una mujer en la industria puede llegar a ser fuerte no hay tantas no sé mujeres en los estudios como quisiéramos que cada día hay más y me hace demasiado feliz cada día haber más productoras ingenieras ejecutivas y tal pero obviamente creo que es un trabajo que 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 ha estado mejorando pero todavía seguimos creo que la industria pues ha sido un poco no sé no tan justa con las mujeres en la historia y es algo que hay muchas mujeres que nos han abierto las puertas como para tratar de cambiar eso y arreglar eso y creo que estoy aprendiendo cada día honestamente estoy tratando de lidiar con lo que les dije la presión que yo misma me pongo y aprendiendo aprendiendo también a serle fiel como a mis instintos a lo que a lo que yo soy a recordarme a la Joaquín del pasado que siempre soñó con esto imagino que debes tener mucha gente a tu alrededor sobre todo después del Grammy que es una locura o sea de verdad que me parece súper merecido por cierto es demasiado recho pero tienes que tener estoy seguro que debes tener tanta gente que te digamos de estudios lo que tú quieras de la disquera diciéndote ahora tienes que hacer esto ahora deberías irte por acá ahora vamos a buscarte a alguien que un feature o sea un montón de cosas que a veces estoy seguro que por la misma presión te puedes dejar ir ¿no? sabes de repente te dicen que el segundo paso de un artista no es una fórmula ni nada pero lo he leído por ahí el segundo paso de un artista es incluso el más difícil dentro de la industria porque el primero es obviamente es tú mostrarte yo creo que todavía estoy entrando o sea por ejemplo ahorita estoy haciendo en mi disco que si Dios quiere saldrá este año apenas tengo un EP solamente afuera de cinco canciones pero ahorita ya creo que cuando salga este episodio ya habrá salido el segundo sencillo del álbum pero yo ¿qué es lo que está de aquí? de la depresión del segundo paso que tú creas el segundo paso sí, sí, sí el segundo paso yo creo que todavía sigo en mi primer paso siento que todavía como que ha estado muy ha pasado todo tan como no sé tan particularmente que siento que todavía estoy en mi primer paso entonces te pongo el ejemplo de Rosalía Rosalía hizo el disco este que es como de Los Ángeles todo flamencoso sí con el guincho bien diferente bien no, creo que el anterior creo que el mal querer no, mal querer yo me refiero a mal querer que fue el disco que la llevó al main al next level pero el de Los Ángeles sí fue como que digamos el prepaso exactamente sí, yo creo que 100% lo que dices tú como el sophomore slump le dice mucha gente pero yo creo que gracias a Dios el equipo con el que yo firmé desde el principio y el equipo que me ha rodeado desde el principio ha creído en mí por las canciones que yo escribí naturalmente y por lo que yo entregué naturalmente siendo yo misma sí, entonces yo creo que yo como que empecé esto con un equipo que siempre creyó en la persona que yo soy naturalmente y nunca he tratado de ser algo que no soy entonces de ahora en adelante obviamente hay más presión hay más voces hay más opiniones pero gracias a Dios tengo creo que un equipo alrededor que cree en mí por lo que soy y sabe que yo empecé esto haciendo lo que me gusta y pues ahí seguiremos por ese camino es que ¿sabes qué pasa? que al tú con 19 años y ganar un Grammy existe esta idea que estoy seguro que mucha gente se siente identificada creo que cualquier persona que se dedica al arte en general a cualquiera de las disciplinas el premio es lo último es lo más arrecho que puedes tener y eso es como que tu meta en este caso creo que no estoy casi seguro que esa no es la meta tuya en general porque la meta es hacer cosas arrechas es hacer canciones increíbles pero en el colectivo la gente creería que un premio es lo último entonces claro cuando eres muy joven y te ganas el premio no es un premio es el premio independientemente de todo el cinismo que lo rodea los premios las academias lo que tú quieras es como que ¿y ahora qué? ahora que nada es lo mismo eso seguimos exacto yo creo que es muy extraño porque yo cuando de hecho me da demasiada vergüenza volver a ver el discurso que di en los grabis porque estaba tan nervioso yo sería esa persona fue algo tan natural como que tan tan de lo que me salió en el momento así honestamente pero obviamente me da un poquito de penita porque yo digo yo estaba llorando tal pero nada fue lo que me salió natural el punto es que yo es que no les estoy echando broma cuando les digo que desde que tengo cinco años he soñado con ganarme un Grammy o sea yo he visto los Grammy con mis papás que tengo cinco años sentados en el sofá de la casa y siempre echaba broma diciendo ay el día que me nominé me voy a un Grammy siempre he dicho eso como echando broma y el premio de mejor nuevo artista es algo muy particular porque creo que que es un premio que más o menos es como un ok estás empezando y estás haciendo las cosas bien sigue tal vez no es lo mismo que otro premio como no sé otro premio de canción del año o álbum del año o grabación del año es como un premio con otro con otro significado yo creo con otro tipo de peso es un gran empujón sí es un impulso más que todo es un sigue por ahí exacto es un impulso entonces para mí la idea de un Grammy siempre fue como algo aterrador porque para mí era como mi sueño más grande y cuando me yo llevo que si practicando mis cursos es que tengo cinco años y cuando me monté se me olvidó todo es un reconocimiento al talento puro es como un reconocimiento de empezar y que sigue por donde has empezado entonces creo que tiene otro significado entonces es extraño lo que dices tú de mucha gente me dice ay yo te he ganado y yo digo porque yo apenas estoy empezando esto para mí dirías otra cosa si pudieras volver el tiempo ¿qué? dirías otra cosa creo que no no yo creo que dije lo que me salió en el momento y de hecho hay una anécdota súper cómica que nunca he contado en ninguna parte pero yo cuando obviamente yo no me de verdad y no odio sonar como la persona y que ay no me esperé pero es que de verdad de verdad se lo juro para mí estar ahí ya era como mi sueño más grande yo decía que locura esto es lo que yo he soñado toda mi vida no puedo creer que estoy aquí y yo dije pase lo que pase yo una hora antes yo estaba ansiosa porque quería que llegara el momento pero nunca estuve nerviosa como decía si no gano sabes estar nominada ya es un honor y ya lo tomaré como un premio entonces cuando hice mi nombre yo obviamente todo empezó a ir en cámara lenta y yo yo no podía creer lo que estaba pasando y de la nave me volteo porque estaba mi equipo atrás mío y mi mamá al lado entonces me volteo ahora a mi mamá y de la nave veo que viene alguien corriendo por allá atrás Joaquín y hasta el sol de hoy no sé quién es esa persona si estás viendo esto lo intenté buscar después de los premios pero si estás viendo esto te adoro vino una persona corriendo no sé si eras un fan no sé si era un amigo un amigo no sé qué con una bandera de Venezuela era Alejandro Sanz exacto no te iba a decir algo era yo pero vino una persona corriendo ay la traje por si ganabas y tal y me entregó la bandera y yo estaba como que todo estaba yendo en cámara lenta yo no sé quién es ojalá seas Joaquín del futuro mierda nos pusimos profundos pero entonces llego y la persona me da la bandera y yo como que la agarré sin pensar y yo gracias y tal y como que estaba todo y se ve en el video entonces yo subí con la bandera y cuando me bajé estaba toda mi izquierda todo el equipo qué buena idea la de la bandera y tal y todo y tú que sí fue mía sí fue mía vamos a encontrar a esta persona manifiéstate sí hay que encontrar a la persona y todo ojo ya va aunque no me hubiese subido con la bandera igual iba a decir algo de Venezuela obviamente pero como yo no pensé que iba a pasar nada no pensé en llevar la bandera y tal y cuando me bajé todo el mundo qué buena idea no sé qué tal me encantó y yo sí qué buena idea yo siempre he soñado con ganarme un premio así y recibirlo y decir de nada y tirar el micrófono ¿por qué? porque soy así pues porque el premio me lo gané al mejor rebelde no ojalá el mejor integrante claro yo sabes como que a mí me gusta me encanta cuando pasa eso en unos premios que de repente la gente se toma su propio té que hay alguito que hay alguito entonces de repente que sí está famoso Barlon Brando en los Oscars rechazando los Oscars de repente se montó una persona nativoamericana que hizo Patton también rechazó el Oscar Joe Pesci eso tiene alguito pero de repente agarrar el micrófono y decir mejor artista nuevo y decir como que y eso que apenas estamos empezando y te bajas ¿me entiendes? tu película es increíble en tu cabeza sí, no, bueno por supuesto y esta bandera la traje yo no me la dio nadie no, yo creo que lo que dices tú Nacho para mí fue como de que mucha gente me dice ay, ¿ahora qué? ¿cómo que ahora qué? o sea, yo apenas esto para mí es como un shock o sea, yo nunca esperé esto para nada y lo tomo con muchísima humildad y con muchísimo agradecimiento y es un reconocimiento de la academia precioso pero es como que es un reconocimiento de que estás haciendo las cosas bien un impulso sigue apenas estás empezando entonces para mí es como de que es extraño tener algo con que siempre soñaste y te bajas de la tarima y cuál fue la impresión o sea, la impresión en redes o sea, ¿qué sentís? bueno, las primeras dos personas que me alegra muchísimo que me escribieron que estaban en el público eran Luis Jiménez y Lazo y estaban ahí en el público y fueron las primeras dos personas que me escribieron ¿quiénes son ellos? pero me dio mucha alegría que fuesen venezolanos y tal y además que estaban en el público o sea, no tenían por qué estar con el celular ahí pero no, yo no vi el teléfono como por dos días tenían pánico nosotros estuvimos en eso fue una muy bonita tarde de verdad para nosotros, ¿no? porque ellos son grandes amigos de la casa y es como estábamos en constante comunicación con ellos viendo ahí de hecho estábamos ahí todos ahí tipo de hecho hay un video que le enviamos a ellos de nosotros todo el equipo estábamos ahí éramos siete, ocho personas gritando porque fue como y también celebramos el tuyo y celebramos el tuyo también cuando estábamos justo grabando cuando nos enteramos que te habías ganado el tuyo pero es eso cuando lo dice cuando lo planteas desde la Joaquina de cinco años que dice mi máximo sueño es entonces qué jodido es alcanzarlo rápidamente que es lo que tú dices que la presión es un privilegio esa frase me volvió mierda me parece una idea interesante pero el peor es quitar es que piénsalo desde tu desde tu tu realidad si si tú no te hubieses ido de de Venezuela por las razones que sean porque te pico el culo porque no sé por lo que por todo lo que pasó toda la parte política de Venezuela capaz hay muchas bandas que ni siquiera existieran hay bandas que no tuvieran éxito fuera del país estuvieran todavía que si intentándolo solamente en una industria pequeña dentro de bueno yo sí claro si yo me lo llevo a lo personal por ejemplo yo hice un show en Venezuela y era una cantidad bueno que fuimos los dos coño era una cantidad de gente que yo nunca me había presentado frente a esa cantidad de gente pero yo no sentí o sea la presión es un privilegio pero yo lo sentí fue en el ok ya están aquí es porque se tripean lo que tú haces y así me lo quité sí pero sí 100% la presión es un privilegio ¿por qué? porque mucha gente sueña con estar exacto justo antes de ese momento de entrar en una tarima exacto y sobre todo bueno más los músicos pero los comediantes somos unos cínicos pero los músicos coño lo que quieren es que la gente escuche su arte exacto yo creo que los premios son no son el propósito no deben ser nunca la meta pero así nos educan pero son un o sea por favor son una una ventana gigante y es un reconocimiento muy bonito entonces es como eso de que es lo más increíble que me ha pasado en la vida hasta ahora pero también yo sé que mi propósito es hacer música y hacer la música que yo amo entonces es como como balancear esas dos cosas y no dejar que se te nuble la mente porque algo así te haya llegado tan rápido y nada la verdad estoy sí lo tomo con muchísimo agradecimiento y volver a lo que decía tipo ese tipo de cosas ahí empieza el montón de de tiburones de industria decirte cómo deberías cómo deberías ser tu próximo paso cuando realmente para caidistas profesionales así mismo ver qué bolas porque es verdad y al final tú llegaste ahí porque tú sabes hacer las vainas no te dijeron cómo hacerlas porque encuentras el balance porque también es irreal por ejemplo Rick Rubin él dice que estrictamente él hace música o sea él produce música o que los artistas deberían producir música según su criterio cosa que cualquier artista se puede identificar tipo yo hago esto y el que se quiera montar conmigo que se monte y el que le quiera seguirme que me siga pero eso es un poco irreal también porque lo hemos conversado ahorita es como oye pero también hay un elemento de será que la gente se va a tripear esto sí yo creo que también depende del propósito de cada artista o sea yo creo que la música y los artistas son como los amigos hay amigos para todo sabes hay amigos para cuando yo tengo mis amigos que cuando quiero salir de fiesta sé que los tengo que llamar muchos de ellos son mis amigos súper cercanos tengo amigas que cuando les quiero contar un secreto solamente puedo llamar a esas amigas tal amigos que son cercanos y no yo creo que los artistas de la música también es así o sea hay mucha gente que tal vez su propósito de hacer música es otro es hacer algo más comercial o algo en el medio o algo que nada está mal ni está bien o algo que sea de ellos pero que sea sumamente comercial hay muchos artistas que tal vez les gusta sacrificar un poquito de su de 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 lo que ellos quieren hacer 100% porque quieren ser algo global o algo comercial y hay artistas que hacen lo contrario que tal vez sacrifican lo que sería lo comercial para hacer algo no sé que sea más natural para ellos entonces yo creo que para gustos hay colores o sea como que hay o puedes hacer las dos también exacto rosalía exacto puedes mezclar los dos es que todo hay nada es blanco y negro siempre hay matices de por medio y tú cambias y evolucionas y también tú dices sabes que hoy me provoca ser un palo mundial y esa es otra cosa muchas veces como especialmente pasa mucho con me atrevo a decir que pasa hasta más pasa con los hombres también pero pasa hasta más con las mujeres yo creo que es como que a las mujeres te toman la foto y es como que solo te puedes quedar ahí o sea si tú evolucionas y cambias es como extraño ¿me entiendes? y siento que la gente a veces les gusta como catalogarte como una cosa y ya y uno como artista puede ser muchísimas cosas probablemente Taylor Swift pensó eso y dijo bueno voy a hacer las eras pues porque yo soy un artista en evolución exacto y tengo varias eras y hay artistas que tal vez no tengan esa que tengan otra evolución personal pero tal vez sigan haciendo el mismo género de hace 20 años y va de la mano como de esta corriente medio postmoderna de entonces de los últimos 50 años pero que se ve más ahorita porque por ejemplo The Weeknd tiene este pego que ahorita va a cerrar la trilogía de este personaje que él se inventó y de repente está en el cine tienes los multiversos y es todo como una construcción de construcción de qué más puede haber de las múltiples narrativas artísticas que vas a tener tú mismo entonces de repente un artista hoy en día suele pasar mucho que de repente saca un disco lo gira se apaga y ahora saca un nuevo personaje entonces coño eso siento yo que es algo medio Elvis no sé yo estaba viendo ahorita la película de Priscila y en el momento donde el Elvis está con Priscila es donde él empieza a hacer este pego de ponerse como un traje como esa evolución a un personaje que es el personaje famoso de Elvis de las patillotas y de repente como los pantalones botacampana y un pego medio y eso me no sé es una parte que me gustaría explorar o conocer un poco más de cómo un artista en verdad decide yo soy esto o sea soy este personaje pero entras el personaje cada persona es un mundo por ejemplo hay muchos artistas que tal vez les gusta crear un alter ego un personaje y no sé tal vez ser algo que no tiene relación directa con lo que ellos son en su vida personal y muchos que les gusta hacer como más o menos hacer una mezcla de los dos ¿me entiendes? y hay muchos que son ellos y ya y que se visten con blue jean y franela como si se vistieran en un show y en su casa ¿me entiendes? Dani es un buen ejemplo la verdad es que sí Dani Ocean es Dani Ocean no es Daniel Océano no es Dani Ocean sí es que yo creo que todo sí hay artistas para todo y eso es lo bonito también como que tú poder crearte tu personaje o no crearte tu personaje o a veces ser un personaje a veces no o sea y tienes claro qué quieres para ti en los próximos digamos tres años eres esa persona que proyecta o más bien tipo te sientas y dices voy a trabajar el momento porque eso es clave y es bien complicado también yo siempre creo que he sido alguien como insoportablemente que planea demasiado lo del futuro y he tenido que retratar o sea he tenido que parar un poco eso porque a veces no siento que sea sano ¿sabes? planear y ponerte tantas expectativas o tanta presión es que no todo depende de ti exacto y te vuelves loco cuando de repente alguien afecta tu plan pero sí me he proyectado yo de aquí a tres años tengo obviamente metas tengo discos que quiero sacar tengo metas personales y profesionales para mí pero uno nunca sabe o sea las cosas cambian yo sé el artista que quiero ser pero también no sé que vaya a venir en el camino ¿me entiendes? hay algo alocado que has dicho como que voy a hacer esto y te hayan dicho como que ya va espérate un pelo no tanto así en los próximos cinco años quisiera tocar en Coachella esa es como una meta que siempre he tenido así de que me recordé porque lo estaba hablando hace dos días y yo creo que o sea es que en verdad mi propósito y alguien una vez me dio un consejo de que no importa lo que pase uno siempre se va a chocar con su intención ese es como el mejor consejo que me han dado en mi vida y creo que aplica para todo y especialmente en la música y como artista yo creo que uno al final del día siempre te chocas con tu intención ¿por qué empezaste tú esto? o sea ¿por qué empezaron ustedes a hacer esto? ¿me entiendes? porque las cosas se nublan en el camino y uno tal vez conoce cosas nuevas y se pierde y está bien que uno evolucione y cambie y conozca cosas nuevas y conozca diferentes versiones de uno mismo pero siempre como que recordarte de que ¿por qué empecé yo a escribir canciones? yo empecé a escribir canciones porque era lo más natural para mí en el momento porque era mi manera de fotografiar y de escribir y desahogar lo que estaba pasando en mi vida y lo que sentía y lo que analizaba y lo que veía y es como que lo único que yo tengo cien mil por ciento claro es que yo quiero hacer eso de resto pues vendrá y se irán muchas cosas pero yo sé que yo quiero tener una discografía que a mí me apasiona un montón escribir canciones de lo que a mí me salga natural del género que a mí me salga natural y y serle fiel a sí a ser compositora yo creo que eso es como lo único que de verdad de pana tengo mil por ciento claro y de resto pues la vida suena muy cliché decir la vida me va a sorprender tenías otro hobby antes de eso mira yo para los deportes por ejemplo intenté intenté pero soy dos pies izquierdos o sea a mí me ponen una pelota y me caigo de boca no puedo no puedo no puedo mi papá siempre se burla de mí porque no puedo hace poco empecé a jugar pádel y sorprendí a mi familia lo sorprendí pero yo soy tan en verdad siempre para mí como que la música fue mi hobby de alguna manera y la escritura también o sea yo siempre escribía aunque no aunque no fuese canciones siempre escribía tocaba piano tocaba guitarra ah bueno durante mi niñez bailé ballet entonces ese fue como también mi hobby que eso fue yo creo que sí ese fue como en verdad el único hobby que tuve porque de resto era como que siempre supe que quería ser compositora cantante tal pero siempre supe que me gustaba bailar pero nunca quise ser bailarina profesional la gente creativa tiene ese perdón que te interrumpe pero la gente creativa tenemos esa maldición de que nuestros hobbies se conectan con el trabajo irremediablemente entonces a mí a veces me pasa que de repente hablo en terapia tipo coño mi cerebro se siente cansado entonces de repente me dice bueno pero ¿qué hobbies tienes? y yo de repente que si no sé cualquier hobby se va a relacionar con lo que yo tengo de hecho pensé en eso justamente cuando dijiste tengo metas personales y profesionales y yo dije son las mismas eso es una cagada a mí también me pasa a veces eso es bueno porque eso significa que uno es 100% apasionado con lo que está haciendo es que mi persona es mi profesión exacto entonces eso para mí yo a veces con mucha gente que me dice no tienes que tener otros hobbies yo les intento como que explicar eso de que esto es lo que yo he querido toda mi vida hasta soy yo o sea yo no estoy inventándome nada hasta soy yo pero a la vez también entiendo por qué a mí también lo que dice Cris o sea a mí también mucha gente me ha dicho como mira es sano que hagas otras cosas o sea por ejemplo para mí no sé salir leer para mí es un hobby gigante pero leer es demasiado es lo que estoy diciendo pero leer me ayuda o sea yo leo porque me encanta pero leo también leo también porque perdón leo también porque me estás pegando los dad jokes escuela nada está completamente construido en chistes estúpidos me están pegando los chistes de papá pero cuando yo pienso el por qué yo quería por qué hicimos escuela nada y dije bueno pues me gustaría que mi casa tuviera paredes porque ya este puente no es suficiente claro bueno ahí vamos eso lo podemos dejar ahí pero es extraño porque es como que yo leo porque es un hobby y me encanta pero también leo no sé cómo explicar esto que no puedes sacarte de la cabeza el chiste porque lo volviendo al tema de cómo uno consume música a veces es una bendición pero también una maldición consumir música por ejemplo como artista como compositor porque tal vez yo veo algo en una canción que una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la música no ve ¿me entiendes? entonces también es importante por ejemplo mostrarle mis cantos yo siempre le muestro como antes que nadie bueno obviamente a mi familia pero antes que nadie a mis amigos que no saben nada de la música que hacen cualquier otra cosa buen focus group sí es un focus group pero también es como de esos lugares que uno saca la objetividad de una manera de una manera de una manera que luces un poco otro un poco Gracias.